La Oficina de Información y Orientación Judicial tiene a su cargo orientar, informar y acompañar a los usuarios internos y externos de la institución para la ubicación de magistrados, jueces, directores y jefes de las diversas dependencias a través del sistema de legajos, así como la de todos los funcionarios de los juzgados de la capital e interior del país. La repartición además cuenta con funcionarios capacitados para el acompañamiento a grupos vulnerables en cumplimiento de las 100 reglas de Brasilia. La Oficina de Información posee mesas en planta baja, en primer piso y en los pisos tercero, sexto y séptimo de la Torre Norte. La dependencia también tiene funcionarios destinados a la atención del público en los Palacios de Justicia de Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo y San Lorenzo. Los usuarios de Justicia también pueden realizar consultas a través de las líneas gratuitas 0800 118 100 y 0800 119 100 de lunes a viernes de 7 de la mañana a 18 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!